Ay, es que es una tras otra, tras otra, tras otra, tú. De verdad, qué temporada, macho, qué temporada, qué año que me han dado, qué año. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que llega un punto que ya ni duele, ya ni sorprende. En lo que respecta a este año, es imposible, imposible, que me vuelvan a decepcionar. Aún así, guarden clip, aún así, lograrán romper esta barrera. Estoy seguro. Algo va a pasar, que a pesar de que a día de hoy ya es imposible que me decepcionen, lo van a hacer, otra vez lo van a volver a hacer. A ver en qué formato, ¿eh? A ver en qué formato. Ay, en fin, muy buenas, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el chiringuito audiovisual. A ver, que no se me olvide, que no se me olvide. Os recuerdo, como siempre, que si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. A ese éxito al que le teme el señor Miguel Ángel Gilmarín. Aunque bueno, a ver, también te digo, ¿qué entiende Gilmarín por éxito? ¿Clasificar cada año a la próxima edición de la Champions? Joder. Bueno, ahora entraremos más en profundidad en todo eso. Como bien, todos sabéis, hoy se ha jugado jornada unificada el Atlético de Madrid Osasuna. Partido para olvidar, la verdad, partido para olvidar. Ahí lo podéis ver, que es deprimente ver esto, de verdad. Atleti 1, Osasuna 4. Sinceramente no tengo ganas de hablar del partido, así que lo siento mucho, pero por primera vez voy a hacer una crónica a un pospartido en el que no voy a hablar del partido. ¿Para qué? ¿Para qué? Digo yo, ¿para qué? Es que, a ver, lo que voy a hacer más bien es aprovechar este momento para hablar de lo que ha sido, a términos generales, este año, ¿no? Este año. Ya en su día, cuando caímos eliminados de la Supercopa, pues di mi opinión de la Supercopa. Cuando caímos eliminados de la Copa, también di mi opinión de la Copa. Y cuando caímos eliminados de la Champions, di mi opinión de la Champions. Ahora, quiero dar mi opinión de lo que ha sido el rendimiento de este Atlético de Madrid en esta edición de la Liga. Ahí lo podéis ver, a falta de una jornada ya es un hecho, ya es algo definitivo. El Atlético de Madrid sí, jugará la próxima edición de la Champions, pero queda fuera del podio. ¿Queréis saber cuándo fue la última vez que el Atlético de Madrid de Simeone quedó fuera del podio? Aquí lo podéis ver. 2011-2012. El Atlético de Madrid, la última vez que quedó fuera del podio fue cuando yo tenía 12 años. ¡12 putos años! La última vez que el Atlético de Madrid quedó fuera del podio. Tenía yo 12 putos años, colega. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado? Esto era el principio de una nueva era. Todos lo acogimos con mucha ilusión, de la mano de Simeone. Todos temíamos que en cualquier momento, cualquier clope grande, en ese momento el mismísimo Valencia o Málaga, que oye, que a base de dinero, que se llevase a Simeone y que una vez más volviésemos a nuestro bucle de aquella época. Finalmente no fue así. Simeone apostó por el Atlético de Madrid. Apostó. Clasificó a partir de aquí cada año al Atlético de Madrid a la siguiente edición de la Champions, colocándolo en el podio. Siempre, siempre, a partir de aquí, colocándolo entre los tres primeros. Algo que Gil Marín no soñaba ni en siete vidas. Y vemos que hemos vuelto a lo mismo. Por aquí podemos ver la plantilla que tenía por aquel entonces el Atlético de Madrid. Thibaut Courtois, Diego Godín, que tenía un valor de mercado de 12 millones. ¡De 12 millones! ¡Joder, colega! Miranda, Felipe Luis, Antonio López, por aquel entonces. O sea, el único jugador, por así decirlo, top que teníamos era Radamel Falcao. Luego ya Simeone empezó a sacarle jugo, pues sí, a Felipe, a Godín, a Arda Turán, a Thibaut Courtois. Pero el único jugador que había top era Radamel Falcao, un jugador que vino todos sabiendo que iba a salir de cara a una futura venta. Ay, si el Atlético de Madrid lo hubiese mantenido en clave rojiblanca. Pero bueno, eso ya son otras historias. Vemos que el Atlético de Madrid, a día de hoy, más de 10 años después, clasificando cada año a la Champions, quedando entre los tres primeros y luego también ganando algún que otro título. Vemos que el Atlético de Madrid, más de 10 años después, sigue teniendo la misma filosofía de hay que vender, es que hay que vender, es que no podemos fichar, es que primero hay que vender y de no conseguir mantener a sus estrellas. Haciendo ridículos como que ligas como la Liga China, Liga Arabia Saudí, modas, pasajeras que van surgiendo, nos quitan jugadores titulares de nuestra plantilla. Somos el hazmerreír del mercado de fichajes, el hazmerreír. Y bueno, el Atlético de Madrid sí va a jugar la próxima edición de la Champions, pero de verdad que lo que hemos vivido esta temporada ha sido completamente desastroso, completamente desastroso. Y yo me lo olía, yo me lo olía porque este último mercado de fichajes, el de verano, es que fue penoso, fue penoso. No fuimos capaces de traer los objetivos que teníamos en mente, traer al Atlético de Madrid. Y yo me olía que el Atlético de Madrid evidentemente no iba a pelear la Liga. Aún así hubo un tramo donde, pues oye, parecía, daba la impresión de que podían pelearlo. Pero no, fueron ilusiones, nos ilusionaron, igual que en Copa, igual que en Champions. Y lo primero para poder avanzar ante esta situación es asumir que no hemos hecho una buena temporada. No la hemos hecho. Punto. Final. No la hemos hecho. Puedes luego analizar, si quieres, en Champions, el Borussia Dortmund, en Copa, el Atlético, pero por lo general no hemos hecho una buena temporada. No la hemos hecho. Por el rendimiento en Liga y por la forma de caer tanto en Champions como en Copa del Rey. Cada uno tiene su parte de responsabilidad, evidentemente. Sí, evidentemente. Porque luego un tema que yo creo que afecta mucho en clave rojiblanca es que, por ejemplo, hay personas que creen que la culpa es toda el 100% de la plantilla, toda el 100% de Simeone, toda el 100% de la directiva. No, a ver, cada uno tiene su parte de culpa. El mercado. Estos dos últimos, penosos. Penosos. La verdad, penosos. Ahora, al Atletic Club, en la Copa, tú tienes que poder ganarle. Tienes que poder ganarle. Hay jugadores que han sido lamentables, la verdad, lamentables. De verdad os lo digo, no me quedaba con ninguno. Quitando a los jóvenes, evidentemente, a los Pablo Barrios, Lino, a los jóvenes que tienen su proyección, su potencial y que no tienen culpa alguna de acabar en esta dinámica, ¿no? Con muchos jugadores muy cebados, muy viciados, con sueldos altísimos, con años estancados que llevan en esta plantilla. Que es terrible, tío. Es terrible. Terrible. Quitando a los jóvenes, no me quedaba con ninguno más. Es que me da igual que me digan, no, y este... No, tío, ninguno más. Ninguno. Un reset. De verdad, es lo que hace falta. Han garantizado, aquí los mandamases, han garantizado que habrá una revolución de plantilla de cara al próximo verano. ¿Pero qué entienden ellos por revolución de plantilla? ¿Qué entienden ellos por éxito? Porque para ellos el objetivo se ha cumplido. El objetivo se ha cumplido. Hemos clasificado a Champions. Tronco, que equipos como el Girona, equipos como el Barça, tío, el Barça, que está jugando con chavales de la cantera, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones a esto que es, tío? Ya quedó ahí segundo. Que el Barça ha hecho cada ridículo este año, ha hecho cada ridículo, le ha goleado cada equipucho al Barça, y aún así nosotros no hemos sido capaces de golear a este equipo. Hemos sido incapaces totalmente. Es que hay cosas que, por ejemplo, Simeone, yo entiendo que no va a faltar el respeto y no va a decir, no, el Barça que ahora mismo da pena, no lo va a decir, evidentemente. Pero cuando dice, no, es que luchamos contra dos monstruos este año, el Madrid y el Barça. Pero, colega, el Barça no ha sido ningún monstruo este año. Ha sido un espejismo, total, absoluto. Y aún así hemos sido incapaces, por ejemplo, de golearles, marcándonos Joao Félix, que solo ha hecho buenos partidos contra nosotros. ¿Por qué cojones no pusiste cláusula del miedo? Es que se han hecho tantas cosas mal este año y que se intente tapar todo. Vi un titular de Simeone que dejó, que decía, estuvimos a punto de jugar hasta tres finales. Tío, pero a ver, joder, a ver. Yo repito, yo entiendo que el mercado ha sido una mierda y que, pues, no puedas ganar. Es que ha sido todo tan raro porque yo entiendo que no puedas ganar al Inter porque no daba nuestra plantilla para ganar a ese Inter. No daba. Venían de ser los mejores subcampeones de Europa y de no perder ni un solo partido en toda esta temporada, en todo este año 2024. Pues dices, es imposible, tío, de verdad. ¿Vas y lo ganas por la cara? No entiendo por qué. Igual el Real Madrid, que no le ha ganado nadie y le ganamos en la Copa, casi le ganamos en la Supercopa, les eliminamos en la Copa del Rey. Yo, la verdad, en este sentido, yo digo, joder, tenemos jugadores que de verdad están siendo muy lamentables. Mucho. Pero ¿cómo cojones consiguen eliminar al Inter en Champions? ¿Cómo cojones consiguen eliminar al Real Madrid en Copa del Rey? O sea, ¿tenemos jugadores con un nivel de calidad muy lamentable? ¿O tenemos unos jugadores con una actitud muy lamentable? Ya cada uno que reflexione, aquí abajo en la caja de comentarios. Pero, amigo, ganaste al Inter, pierdes contra el Borussia Dortmund, que sí, perdió el PSG también. Muy lamentable también por parte del PSG. Muy lamentable también. ¿Qué quieres que te diga? Lo del PSG ha sido ridículo este año en Champions. Casi caen en fase de grupos. Bueno, ganaron al Barça. Pues que a día de hoy ganar al Barça es muy fácil. Ganaron al Barça y perdieron contra el PSG. También es muy lamentable. Y si al Real Madrid le gana la final el Borussia Dortmund, también es muy lamentable. ¿Qué quieres que te diga yo? Mira al Dortmund, también ha hecho una temporada lamentable, tío. Pero bueno, yo qué sé, por cosas de la vida ha acabado ahí. Pero teníamos opciones de eliminarles, tío. ¿Tú has visto cuántos goles hemos marcado a ese equipo? Una defensa lamentable. Lamentable. Aquella solidez que teníamos antes de que nos hacían un gol... Manteníamos la portería a cero de manera constante. Y esta temporada ha sido imposible mantenerla a cero dos partidos seguidos. Errores tontísimos, tío, de juvenil. Que hemos cometido uno por partido. Y antes cometíamos uno cada tres, cuatro meses. Yo no sé, de verdad. Hay mucho que analizar. Muchísimo puedes criticar y centrarte en un sector. Pero cada uno tiene su parte de culpa. Este mercado fue lamentable, partiendo de esa base. No te garantiza ganar títulos, hacer un buen mercado, el mejor mercado y fichar a los mejores. Pero lo que sí no te lo garantiza tampoco es hacer mercados horribles, patéticos, penosos. Tras más de diez años cumpliendo unos objetivos que tú exiges. Que ahora seguramente tienen nueva excusa. No, es que quedando terceros ganábamos 150 millones. Y ahora que quedamos cuartos ganaremos 145. Hay un agujero económico. No podremos fichar este año tampoco. Tampoco, ya lo veréis, ya lo veréis. A pesar de haber llegado a cuartos de Champions y haber ingresado hasta más 20, 25, 30 millones extras. A pesar de eso, no podremos fichar este año tampoco. Porque claro, el objetivo lo hemos cumplido. Clasificar a la siguiente edición de la Champions. Gil, Marín y Cerezo en verdad están contentos. Joder, colega. De verdad, es que es muy lamentable. La verdad, es muy lamentable. La plantilla a analizar también. Eliminas al Inter, eliminas al Madrid. Y ojo, dieron guerra, ¿eh? No es que se dejasen ganar. Dieron guerra. Pero el Atleti pudo aguantarle. Y jugar de tú a tú al Madrid, al Inter. Pudo aguantarle. O Black luciéndose ahí en la tanda de penaltis. Pues, ¿qué quieres que te diga, tío? No sé, la verdad, no sé. Traen a Vermeeren. No juega una puta mierda. El Nahuel Molina este dando pena. Y jugándolo absolutamente todo. Da igual. Retratándole Llorente. Jugando en otra posición que no es la suya. Y aún así juega siempre Nahuel Molina. Pues, no sé. Y lo de la defensa, de verdad, es que es muy lamentable, tío. Es muy, muy, muy lamentable. Y además de una defensa lamentable, unos atacantes que no marcan un gol ni al arco iris. Pero vamos, que era algo que se veía venir. Algo que se veía venir. Luego marcan un gol. ¡Wow! Increíble, brutal. Ahí están callando bocas. Sí, 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 sí. Y luego, absolutamente nada. Temporada muy lamentable. Da para reflexión. Simeone siempre quiere ganar. Sé que a él, más que a nadie, le jode lo que ha sucedido. Ha hecho lo que ha podido. Quizás no ha podido controlar la situación tanto como otras veces. Se le ha escapado. Un año de 10 ha fallado. Puede pasar. Pero hay que evitar, a partir de aquí, hay que evitar, a partir de aquí, ir a peor. Cuidado. Ya hemos caído fuera del podio un año. Hay que intentar evitar retroceder más todavía. Por favor, que ya hace un año caíamos en fase de grupos de Champions. Y ni siquiera jugábamos la Europa League. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Está prohibido relajarse. Hay que evitar que esto vuelva a suceder. Hay que evitarlo. Hemos perdido en Liga igual. Hemos perdido contra equipos que no, tío. Fuera de casa, lamentables. Hay que evitar retroceder, ¿eh? Eso no se puede permitir. No se puede. Hemos perdido contra equipos que no se puede permitir. Hemos perdido contra equipos que no se puede permitir. Gracias.